¡Suscríbete al canal! Y estamos en un nuevo video de nada más y nada menos que de Animatronics México El día de hoy les vengo trayendo la cobertura de nada más y nada menos de la TNT pasada Que fue la TNT 23 que fue el 27, 28, 29 y 30 de abril de este año Así fue hace más de dos meses pero de todas maneras les traigo toda la cobertura aquí en Animatronics México Y para mis amigos que son foráneos y no saben de qué les estoy hablando sobre esta expo Pues esta expo llamada la TNT es una de las dos más importantes que se realizan aquí en el Distrito Federal Junto con la Mole Y esta convención se hizo nada más y nada menos que en el centro de convenciones en Tlatelolco Al norte de la ciudad del Distrito Federal o como vulgarmente yo lo digo el defectuoso ¿Y qué tiene de especial la expo TNT? ¡Carita feliz! Bueno pues esta expo lo que tiene de especial e interesante es que está dedicada 100% al mundo del anime aquí en México Donde se realizan constantemente en estas expos son los concursos de cosplay, concursos de videojuegos en línea Y dentro del centro de convenciones Tlatelolco hay una zona dedicada especialmente para la venta de productos nacionales e internacionales De los productos del anime También se realizan conciertos de bandas nacionales e internacionales Que interpretan casi la gran mayoría son tribes de las series, de los videojuegos o su propia música Como las bandas que les voy a hablar Y lo más importante de esta expo es que difunde una diversión sana para nosotros La juventud y emana un ambiente familiar En el cual van a poder disfrutar tu papá, tu mamá, tus hermanos, tus primos, tus tías Toda la familia podrá disfrutar esta expo sin temor de nada ¡Ah chévere! ¡Qué maravillero! ¡Ay güey! ¿Cuándo llegó? ¡Ay no mames! Ya está lloviendo ¡Shit! Lamentablemente solamente pude ir el lunes 31 de abril Entonces no me estén chingando de que ¡Ay! ¿Por qué no hiciste todos los cuatro días? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces solamente hablaré de ese día, de todo lo que vi Solamente el lunes 31 de abril ¡Ah! ¿30 de abril? ¿Qué es ese el... ¡Ah! Sí es cierto, fue el día del maestro Bueno, pues solamente espero que les agrade Y disfruten todo lo que grabé y todo lo que vi ese día Y así comienza mi odisea Por llegar al centro de convenciones Tlatelolco ¡Vean! ¡Pues hol年el del mío! ¡Gracias! Bueno, bueno, estamos ya en el centro de convención de Estlatelolco, como podrán ver, que cute, y vamos a ver qué tal, es lunes 30 de abril, a ver qué pasa. Sabe cómo salen las cosas, oye, a ver qué chocó. Y cuando llegué al centro de convención de Estlatelolco, ya había un buen rock, y era nada más y nada menos que Pablo Marín, y para los que no sepan quién es Pablo Marín, él es un compositor a revista y un escritor de temas que oscilan en diferentes géneros, desde el rock pop hasta el power rock. 15 minutos después Media hora después 45 minutos después Una hora después Fue una hora entera de puro buen rock, no fríguenme, no fríguenme, pero durante toda esa hora hubo otro tarado que se la pasó gritando como mono en brama que no te dejaba disfrutar el concierto. Vean el video y se darán cuenta de qué chingades estoy hablando. Y bueno, después de una hora de puro buen rock, dieron las 5 de la tarde y entró en escena una banda del Distrito Federal que se llama Poeme. Y esta banda suena al son de una guitarra, de un bajo, de una batería, de una trompeta, de un corno francés, sí, un corno francés, es raro aquí en México. Demasiado sintetizadores Un Glockenspiels que es algo así como una marimba pero un poco más mamona Y muchas voces que casi siempre cantan sobre una muerte amable e inspiradora que abre las mentes Y que se sacuden y disfrutan la vida hasta el último de todos los días Y bueno, si ustedes me preguntan qué tan buenos son los de Poeme En sus conciertos en vivo, créanme, son bastante buenos Tienen muchos juegos de luces, máquinas de humo, cascos de burbujas Maldita sea, me tuve que levantar de mi lugar Y nunca vi la ardilla estrombótica ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Ya estaba esperando Y que me dan las 6 de la tarde y viene que es el último concierto del día Que fue nada más y nada menos que interpretado por el ensamble Robles y Manzanas De Nezahualcoyot, Estado de México Nezahualcoyot Me traen malos recuerdos de esa ciudad Así es, ensamble de Robles y Manzanas que nos traía su show cuando el oriente alcanza al occidente Y hoy en día el ensamble se conforma por un número reducido de integrantes Para considerarse a sí misma una orquesta De ahí es donde viene su nombre Ensamble Robles y Manzanas Y no orquesta Robles y Manzanas Sin embargo, este ensamble alcanza una gran calidad Mucho más o mejor que una orquesta sinfónica Y ustedes se preguntarán ¿Qué tiene de especial este ensamble? Pues bueno, interpreta muchos temas de videojuegos y series del anime Temas como Reasons Fight Spirit de Naruto Mario Midline de Super Mario Brothers Y muchos temas más Bueno gente, esto fue todo por hoy Esta fue la pequeña cobertura de lo que fue la convención de la Expo TNT número 23 Realizada el lunes 30 de abril Que fue el día del maestro Que casi nadie fue, era un día libre Ay no, que pedo conmigo Y para que sepan más o menos Les voy a dejar todos los datos de estos Tres grandes Grandes talentos mexicanos Que son Pablo Marín, Fueme Y en el ensamble Robles y Manzanas Se los dejo aquí abajo para que Ustedes puedan revisar su Facebook, su Twitter Sus canales de YouTube Todo lo que tienen estos chavos Que son grandes, grandes talentos De México Y que hay que apoyar Para que ustedes puedan ver las fotos que yo saqué De las bandas De los cosplay que vi ese día Pueden entrar a las páginas de Facebook Que ustedes ya probablemente la conocen como Animatronics México Y también me pueden mandar Twitters So En mi cuenta personal de Twitter que es Alexton-11-WW Y también se pueden meter a mi cuenta de Instagram que es Alexton123 Y ahí pueden ver varias fotos que publico En donde estoy Que veo Ahí lo pueden ver todo Bueno pues yo me despido Sin antes pedirte Pedite de favor Que entres al canal de YouTube Que es El que te voy a dejar aquí abajo El link Exacto Ese Que está subrayado con azul Ándale Pícale Pícale Ahí está O Para que sea más fácil Suscríbete aquí arriba Al canal En este botoncito Aquí arriba también Dale click Suscríbete Y Ahí puedes Poner todo Si quieres recibir notificaciones Cuando se suba un video nuevo Cuando te publico algo Para que estés pendiente de todo lo que hacemos Y De lo que se viene próximamente En este canal Que va a estar Ay papá Muy buenos los temas Y Antes que nada Le mando un saludo Muy 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 Afectuoso A toda la gente de Perú Que nos ve Créeme Me llena de satisfacción A toda mi gente buena de Perú Le mando un gran gran abrazo Y también le mando un gran 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 abrazo A toda mi gente bonita de México A todos mis amigos Y uno que otro de mis familiares Pero la gran mayoría son mis amigos Les mando un gran abrazo Por todo el apoyo que me están dando A este canal Y bueno Ya como diría el dicho El que se despide mucho Pocas ganas de irse tiene Pues yo soy Alexton Este es el canal oficial de Animetronics México Cuídense Sean felices Disfruten su vida Vean Uno que otra serie del anime Disfruten a su familia Más que nada Que ya pasó el día del padre Le den un abrazo A sus santos padres Disfruten la vida Yo me despido aquí Y nos vemos El próximo video Bye Ah y antes de irme Les dejo una de las interpretaciones Que realizó el ensamble Robles y manzanas Que es una de mis canciones favoritas Y son tracks En los videojuegos Es The Legend of Zelda Ocarina of Time Es la canción Dogs Boat Disfrútenla Es una gran interpretación Y con esto yo los dejo Ahora si ya me voy Nos vemos la próxima Disfruten la vida Yo soy Alexton Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.